¿Cómo conseguir que tu ex te desbloquee de WhatsApp y te escriba? Lo que debes hacer para que un ex que te ha bloqueado, te desbloquee y te hable, que siempre, siempre funciona, es... ¡Mandar esto! Admitámoslo, has cometido algún error, probablemente fatal, que te ha llevado a que tu ex te bloquee. Admitámoslo, normalmente un ex no te va a bloquear si no viene a cuenta de nada. Normalmente va a ser porque has hecho algo. Y si no habéis discutido, no habéis dado confrontación, pero te ha bloqueado, es que algo ha pasado, como mínimo en su mente. Esto es algo que les ha pasado a muchos de nuestros clientes y que lo hemos solucionado con éxito. Y es lo que te voy a enseñar aquí. Así que para conseguir que tu ex te desbloquee y te escriba, lo que debes hacer es... No bloquearle tú ni tomar represalias bloqueándole de todas tus redes sociales. Tienes que demostrarle que estás por encima, que no eres reaccionario, que no te mueres porque te haya bloqueado. Si demuestras con tus acciones que esto no te importa y que no actúas como un niño pequeño, te va a llegar tu recompensa. Pero antes de decir por qué esto funciona tanto, qué es lo que debe hacer para que funcione al máximo. Debes entender que aunque hayas rogado tu ex o le hayas molestado, Si no le bloqueas, parecerá que eres más maduro como persona e inconscientemente tu ex se sentirá peor porque te ha bloqueado, pero tú a él o ella no. Así que no le bloquees aunque hayáis discutido y os hayáis enfadado. Piensa algo. ¿Quieres recuperarle? Bloquear a alguien con quien quieres estar es lo más estúpido que puedes hacer. Así que si ya has bloqueado a esa persona de todos lados, corre y desbloquéala. Lo que conseguirás con esto es que tu ex vea que no le has bloqueado de ningún sitio, o si ya la habías bloqueado, que le has desbloqueado, perdón, de todos los sitios y entonces cuando se le pase el enfado, primero te desbloqueará. Y si ve que no le dices nada, te acabará mandando algún mensaje. Sobre todo si te mantienes activo en tus redes sociales, pero no como para llamar su atención, sino como parte de tu vida. Y recuerda, no para impresionarle o lanzar indirectos. O sea, esto no lo hagas nunca. Se trata de que le tienes desbloqueado y tú mantienes una vida activa y eso es lo que estás subiendo en las redes sociales. Y si por casualidad estás viendo esto y estás en la actual pandemia de coronavirus y estás en cuarentena, o yo que sé, en un futuro volvemos a liar la parda y estamos igual de cuarentena, pues lo que debes hacer es subir historias divertidas, donde se vea que pese a la cuarentena te estás divirtiendo mucho. La cuestión es que llames la atención. Es importante que tengas a tu ex desbloqueado, porque te va a acabar desbloqueando. Le va a entrar algún remordimiento y te desbloqueará. Y entonces va a ver qué haces. Y cuando vea que haces tu vida normal, que no le estás lanzando indirectas y que no le tienes bloqueado, eso va a hacer que sienta un impulso de hablarte. Y algo importantísimo que tienes que hacer, porque si no serías de ser muy tonto, es que aprendas del bloqueo. No hagas que te bloquee otra vez. Porque esta solución no es infinita, ni anula la toxicidad que creas con tu ex, con bloqueos, desbloqueos, insultos. No, no hagas eso. Aprende de por qué te ha bloqueado. Coge esa experiencia donde ya te ha bloqueado y evita volver a repetir lo mismo a toda costa. Porque si te bloquea una vez, te lo puedo pasar. Si te bloquea dos, es para darte con la mano abierta. Pero si te bloquea tres, ya tienes un problema serio. Aprende y evita que te vuelva a bloquear. Porque no vas a recuperar en la vida un ex que te está bloqueando constantemente. Es decir, esto además es una fase. La fase que puede entrar alguien cuando su ex le bloquea. Y no puedes estar entrando y saliendo de esa fase. Debería ser una fase que solo se comete como error una vez si es que se comete. Pero ¿qué pasa si llevas ya mucho tiempo bloqueado? Pongamos un mes, dos o tres. Y no te desbloquea. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues seguramente has cometido un error grave y por eso no te desbloquea. Es demasiado orgulloso o lo que sea. Lo que debes hacer para que un ex que te ha bloqueado, te desbloquee y te hable, que siempre, siempre funciona, es mandar esto. Vas a mandar un mensaje potente que le quite su enfado y los miedos que tenga de conversar contigo. Y este mensaje que tienes que decir palabra por palabra es... Entiendo que te hayas enfadado. Me pasé de la raya. Fui egoísta y no respeté tu decisión. Me gustaría que al menos podamos mantener una amistad como adultos por todo lo que hemos pasado y vivido juntos. Uno lo que tal y saber de nuestras vidas creo que es lo mínimo que podemos hacer. Si no quieres saber nada de mí, lo entiendo. Y sí, no estamos juntos. Y esto va a seguir siendo así. Pero creo que es triste que se borre una persona de tu vida de un plumazo cuando se ha compartido tanto. Creo que como mínimo deberíamos conservar una amistad. Un mensaje de este estilo en una gran mayoría de ocasiones logra que tu ex te desbloquee. No sé realmente tu caso en particular y por qué te ha bloqueado dado que según el caso se pueden hacer unas cosas u otras que son súper efectivas. Si quieres que te ayudemos en esto contrátanos como Quatch para que te guiemos paso a paso. En verdaderasopción.com en el apartado Quatch y en el apartado Audios puedes comprar mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. donde tienes todas las técnicas y estrategias para personalizarlas a tu gusto y hacer que ese ex que te ha bloqueado vuelva paso a paso. Ser el mejor no es una opción es tu obligación. ¡Gracias! ¡Gracias!